Es muy malo, porque ellas aprendieron de otros, y es como, si tú dices, yo ya entendí los clubes, voy a Francia a hacer clubes, todavía no eres experta. Quisiera venir a México para verlos, y voy a viajar a Perú, porque estuve cuatro veces en Perú, los conozco, y quisiera empezar con ellos, porque son personas pobres, y quiero que ellos tengan mi gran sueño, y quizás un día u otro les puedo ayudar. Sí, allá, que se unan, ahora en toda Latinoamérica, van a estar divididos, porque hacen clubes y plan total, se hacen plan total, se hacen clubes y va bien, pero yo no veo cómo hacer los dos, yo no veo. Ellos solo tienen tres productos, el cheque, el té y la proteína, ¿es suficiente para hacer los clubes? El cheque solo es suficiente, con el té potenciamos, el resultado, ¿proteína? No es necesario, pero yo he sido muy independiente. Proteína es para los ricos, proteína cara, yo les doy un cheque, dos cheques. Dos botas de gordo en la una, mejor. Nos despedimos, quiero despedirme, y gracias.